Dos equipos que se enfrentaban en una plaza muy difícil porque en la altura Sporting Cristal sufre muchísimo en defensa y Spur Huancayo esto lo iba a aprovechar muy bien ahogándolo en su propio arco. Con centros al área, remates a distancia, un marco yuja como la figura del partido y un golazo de Yandesa. Pero los cambios en el segundo tiempo por un juego más ofensivo le permitió a los celestes dar vuelta el partido. Analicemos entonces la primera victoria en la altura para los de Parré por 2 a 1 en un momento clave del torneo. Comenzando con los sistemas que utilizaron, en ataque el conjunto de Franco Navarro formó con el 4-2-3-1 y en defensa con el 4-4-2 que tuvo una mayor puntuación colectiva que Sporting Cristal con un promedio de 6.96 pero que sin duda terminan perdiendo este partido por las imprecisiones en la definición. Los rimenses por su parte alinearon con el 3-4-3 en su fase ofensiva y en defensa lo vimos en un 5-2-3. Sin embargo, estos sistemas fueron variando constantemente, sobre todo en el segundo tiempo porque vimos una línea de 4 en el fondo defendiendo justamente en este 4-4-2. El plan de juego de Cristal, como ya nos tiene acostumbrado Farré, era hacer un primer tiempo mucho más equilibrado para poder proteger el arco con esta línea de 5 jugadores que metían en el fondo y con 2 jugadores en la segunda línea, Pretel y Casuanati. Con esta intención de acortar los espacios, achicar estos espacios entre líneas y cerrar el carril central dejando sus tres delanteros para la contra y evitar de esta manera el ir y vuelta de los jugadores en un partido que se sabía que iba a ser muy desgastante. En su juego asociativo, Cristal intentó construir juegos del fondo porque no encontraba tampoco muchas dificultades en la salida del balón. Podía encontrar los pases entre líneas y progresar así a campo rival. Sin embargo, fue en la zona de finalización donde comenzó a tener ciertos problemas porque no se estaban tomando buenas decisiones. Sin embargo, las ocasiones más claras vinieron del juego directo y del juego en largo. Como por ejemplo en esta situación que Enríquez saca largo al medio buscando a Martín Cauterucho y acá Ángeles se duerme porque su compañero, el defensa central, estaba siendo fijado por el 9 de Cristal y lo termina soltando al Santi González. Que en este tipo de situaciones, cuando no queda nadie atrás y Martín ve que viene de frente González, si gana ese duelo, generalmente lo que hace es peinar la pelota hacia adelante para dejarlo en carrera al extremo celeste y es por eso que como ya se conocen, González ataca ese carril interior libre de marca logrando sacar ese potente remate que después termina salvando el arquero. La jugada continúa sacando a relucir toda su habilidad a Santiago González, pero que no estuvo muy preciso en los centros al área porque la verdad que a Martín no le cayó ninguna limpia. Pero, ¿cuál fue el problema al que se enfrentaron los de Farré a la hora de defender? Y es que sabemos que justamente la defensa no es la fortaleza más grande de Cristal, menos todavía en la altura y en este bloque bajo que armaban con la línea de 5, el equipo se terminaba uniendo mucho, el rival adelantaba más sus líneas, aprovechando estos espacios a los costados del doble contención de Cristal que le permitían circular más la pelota de un lado para el otro, abrir el juego por las bandas, donde los centros y los remates a distancia iban a ser la clave para hacerles daño ante esta falta de la presión rimense. El gol de Yandesa lo agarra un cristal muy hundido, como dije anteriormente, no estaban siendo muy compactos en la última línea defensiva y no le estaban saltando tampoco la presión al poseedor del balón. Es así como el extremo rojo tenía el tiempo, tenía el espacio para poder perfilarse, sacar el derechazo y convertir ese golazo para el primer tanto de Espor Huancayo. En esta otra situación podemos ver exactamente lo mismo, un equipo muy replegado en este bloque bajo, en la cual los tres delanteros estaban quedando muy lejos, pero esto era de manera estratégica para poder ganar en alguna contra, pero que le permitía a Espor Huancayo que los que llegaban de la segunda línea, los que llegaban de atrás, tuvieran más libertad, tuvieran tiempo o espacio para poder efectuar los remates a distancia. Pero este partido lo terminan perdiendo los rojos por las imprecisiones en las finalizaciones de las jugadas. ¿Cómo entonces Cristal iba a intentar superar este problema? Y esto era aprovechando el adelantamiento de los laterales del conjunto de Franco Navarro, con la salida en largo de Enríquez, para buscar al Santi González, que siempre iba a quedar solo por este sector, que si bien sus delanteros no bajaban tanto a colaborar en la defensa, pero que iban a quedar en esta ventaja posicional para alguna contra. Otra de las formas que encontraron en el Farré para poder hacer daño fueron las transiciones ofensivas. Si te guste este video, te invito a que me dejes tu like, compartas con tus amigos, comentes qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Vamos a analizar la siguiente situación, donde Pretel recupera en zona media. Vemos acá al lateral Hugo Ángeles, que otra vez al proyectarse tanto en ataque, en estas transiciones defensivas, terminaba dejando un hueco a sus espaldas. Santi González terminaba apareciendo solo en ese espacio. Pretel lo ven, le da el pase quedando en un 3 vs 3 en zona de finalización. Caute que hace el desmarque de ruptura para poder recibir la asistencia, pero que después termina fallando en la definición. De esta manera, con el juego en largo y las transiciones ofensivas, Sporting Cristal encontraba las formas de llegar al arco de Joel Pinto. En el segundo tiempo, el plan fue darle un poco más de fútbol a los celestes. Sabemos que el estilo de Farrén es un segundo tiempo de muchos más cambios, de un juego más ofensivo, con la entrada de Canchita, de Alarcón y Tabra que comienzan a darle otra dinámica al equipo. Es así como Cristal formaba con línea de 3 en el fondo, porque sus laterales, tanto Sosa como Pasquini, ahora se proyectaban más en ataque, quedando Romero y Luthier. En el centro, muchas veces, era Martín Távara el que retrocedía su posición para darle mayor salida al equipo, para poder filtrar pases que puedan romper líneas, tener mejor circulación del balón, formando el triángulo por el medio con Canchita y Sosa, dando amplitud González y Alarcón, y arriba con Caute y Ávila. Vamos a analizar entonces el gol de Justin Alarcón. Canchita ganó un rebote en zona alta, porque Cristal ya estaba poniendo mucha gente en ataque, por lo tanto, esto le iba a permitir poder recuperar también en esa zona del campo, siendo en zona de finalización un 6 contra 5. El Chino Alarcón metiéndose por dentro, desparramando gente a su paso y lanzando ese derechazo inatajable para Pinto. Con el correr de los minutos, la verdad que el partido se comienza a hacer de ida y vuelta. Sport Huancayo perdió goles increíbles y pudo estar para cualquiera de los dos. Pero llega el segundo gol de Sporting Cristal en el minuto 72 y ambos equipos ya estaban muy agotados, y esto se ve tanto en la actitud de Santiago González, como también de la defensa roja, porque ya no estaban saltando la presión, los dejaban pensar. Y de Guti, que no lo advierte nunca Martín Távara, que lo pierde de vista, y que este inteligentemente ya había detectado dónde estaba el espacio libre, que era por el carril intermedio, marcándole el pase a Justin Alarcón y logrando sacar el centro al área para el gol de Ávila. Porque la verdad que le cayeron muy tarde la presión. Los celestes ganaron en una plaza muy difícil, ahora están a 5 puntos de Alianza Lima, pero en pocos días tienen que volver a jugar y habrá que ver si este agotamiento físico les termina pasando factura. Pero me gustaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios. Si crees que ya ha sacado este peso de encima de tener que ganar en la altura, se puede pelear ahora por el torneo clausura. Te leo. ¡Gracias!